Bien, buenas tardes nuevamente a todos. Hay personas que se están sumando a esta última conferencia que forma parte del ciclo La Biografía del Objeto, que concluye propiamente con la participación de Marina Cañardo. Es directora del Museo Nacional de Arte Decorativo de Argentina y de Hugo Pontey Pontoriero, curador del mismo recinto, a quienes agradezco su disposición para sumarse a este ciclo. Antes de dar inicio al ciclo, como lo he hecho con todos los demás participantes, me gustaría hablar un poco de la trayectoria de nuestros conferencistas. Marina es doctora en Música y Musicología del siglo XX por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París y doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. También es licenciada en Artes con Especialización en Música por la Universidad de Buenos Aires. Realizó el Programa Intensivo de Formación Orientado al Gerenciamiento y Liderazgo en Museos de América Latina, el Laboratorio TIPA de Gestión de Museos de Fundación Teoría y Práctica de las Artes. Se ha desempeñado en la gestión cultural en la esfera pública y privada. Trabajó en programas radiales destinados a la divulgación. Se presenta regularmente en congresos nacionales e internacionales en Argentina, Francia, España, Japón, Perú y Estados Unidos. Sus trabajos han sido publicados en diversas revistas. Ejerce como docente universitaria y fue integrante de equipos de investigación en diversas universidades de Argentina y Francia. Su libro Fábricas de Música, Comienzos de la Industria Discográfica en la Argentina 1919-1930 fue distinguido con el Premio Nacional del Fondo Nacional de las Artes en Argentina. Fue directora del Museo Casa Carlos Gardel en Buenos Aires, donde además fue curadora de varias exposiciones. Actualmente, como les decía, dirige el Museo Nacional de Arte Decorativo. Por su parte, Hugo es curador del Museo Nacional de Arte Decorativo dentro de esta misma institución. Es asesor honorario de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos del Ministerio de Cultura de la Presidencia de la Nación. Es becario en programas de perfeccionamiento profesional del Ministerio de Cultura de España. Becario de la Fundación Antorchas, Comisión Fulbright y Fundación TIPAP. Entre algunas de sus publicaciones encontramos Buenos Aires Escultórica, una galería a cielo abierto, libros sobre la historia del Palacio Herrarus Alvear, legado piroviano, colección del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y en más de 20 catálogos y exhibiciones temporales del Museo Nacional de Artes Decorativas. También ha trabajado en diversos equipos curatoriales, en el Museo Nacional de Bellas Artes, en Villocampo, en la UNESCO y en el Museo Esteves en Rosario y en el Jockey Club de Buenos Aires. Pues nada, con esta presentación me gustaría darle la bienvenida a Marina y a Hugo para dar por concluido este ciclo. Estoy seguro que muchos de nuestros participantes quieren escuchar cómo están colaborando y trabajando en sus colecciones ahí en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Pues nada, Marina y Hugo, bienvenidos. Les cedo la palabra. Muchas gracias Marco, gracias por esta presentación. Gracias antes, incluso por la invitación. Estamos realmente contentos de compartir con colegas de México, de Perú, de España. Seguramente habrá gente argentina conectada, quién sabe, ¿no?, de qué otros lugares. Así que para nosotros es sinceramente un honor este intercambio entre museos, museos que nos sentimos hermanados. Vamos a contar un poco por qué y cómo. En tal caso, lo has dicho muy claramente, pero por las dudas, estamos aquí en Buenos Aires, capital de la República Argentina, en el Museo Nacional de Arte Decorativo, que es un museo que depende del Ministerio de Cultura de la Nación, es decir, que es un museo nacional, un museo, como nos gusta decir, de todos, de todas y de todes, son siempre bienvenidos. La entrada aquí es libre y gratuita. Y bueno, desde este museo estamos Hugo y yo, y un montón de gente que no salve en el plano, como se dice, pero realmente somos parte de un equipo y estamos orgullosos de poder representar a este equipo del Museo Nacional de Arte Decorativo. Hugo. Bueno. Hugo tiene voz también. Gracias por invitarnos a participar y con Marina queríamos estar como una especie de diálogo, ¿no? Sí, la verdad es que pensamos esto y enseguida se nos ocurrió que podría ser lindo incluso encarnar esta cuestión del equipo en una charla, en una charla animada, en una charla en la que además Hugo, así como lo ven, tiene 105 años en este museo, no mentira, no tanto, pero tiene muchísimo, más de 105 años. Es más, no existía el museo y vos ya estabas acá diciendo yo seré el curador. No, es muy lindo ese intercambio que vamos a intentar generar e intentar también contagiarlos a ustedes porque esto tampoco va a ser un monólogo ni una alternancia entre dos personas sabias que van a explicar, sino justamente la posibilidad de compartir algo que estamos haciendo y que nos va a también gustar mucho saber cómo lo hacen ustedes para seguir aprendiendo. En principio ya dije que este museo es un museo nacional y que funciona en un lugar, pero no dije en qué lugar. Tal vez Hugo nos quiera contar sobre este espacio. Ah, tenemos algo para compartir. Tenemos imágenes. Ah, tenemos, habemos imágenes. Miren, ahí está, para que se lo empiecen a imaginar. Bueno, el edificio del Museo Nacional de Arte Operativo fundado en el año 37 se alberga en un palacio, el Palacio Errazuris, la casa de la familia Errazuris Salvear, construido hacia 1911 y vendido al Estado Nacional en el año 37 cuando se funda el museo. El edificio, además de tener un valor patrimonial muy alto arquitectónicamente y estéticamente, también fue vendido con la totalidad, la casi totalidad de su colección, lo que lo hace como una especie de pequeña burbuja en el tiempo, como un gran viaje al pasado. Así que eso trae fortalezas y debilidades también, porque nos condiciona bastante con los criterios curatoriales y museográficos. Claro, y puestos a pensar esto que es tan hermoso como título, ¿no? La biografía del objeto. Decíamos con Hugo antes, como que elegimos algunos objetos de este museo, son 6.200. Vamos a ver 6.200 mejor. No, mentira. Vamos a ver algunos. Y el primero que elegimos es algo así como el megaobjeto o el contenedor de objetos, ¿no? Que es la casa. Que es la casa esa que les contábamos de los Errazuris, que tienen algunas imágenes. Una casa con una concepción bastante burguesa, emulando las aristocracias francesas del siglo XVII y XVIII, trasplantados al centro de la Ciudad de Buenos Aires. El edificio es como una especie de gran rompecabezas de construcciones emblemáticas, sobre todo francesas. Es una casa con una raíz y un cuño absolutamente francés. El arquitecto René Sargent la diseña y envía los planos desde el XI hasta la inauguración del XVIII. Nunca vino a Buenos Aires. Los Errazuris sí vivían en Francia, así que iban y venían ellos con planos, objetos para la colección y para el edificio. Sí, y bueno, también los materiales han venido desde Francia. Estas cosas que hacían a veces familias o instituciones. Estoy pensando también en el Museo del Agua, que funciona en un edificio que también fue traído íntegramente desde Europa. Bueno, esas cosas tenía la Argentina en el comienzo del siglo XX. Un poco loco, tal vez, a nuestros ojos y a nuestras ecologías contemporáneas. Pero bueno, el edificio, como dice Hugo, es un edificio muy impactante. Tiene cuatro mil y pico de metros cuadrados. O sea, es un poco más grande que mi casa. Literal. Un poco más grande. Y tenía una función, digamos, doble cuanto menos, de casa y de lugar de recibir. Por ejemplo, en la plata principal, que es lo que estamos viendo, es donde se recibía. Es la parte pública de la casa. Es una casa diseñada para recibir gente. Básicamente, el dueño era el embajador de Chile en Buenos Aires, Matías Errazuri, y su mujer, Josefina de Alvear, que era argentina, se casan a principios del siglo XX y le encargan esta casa al arquitecto Remés Erzán. Entonces, hay un uso público y privado del edificio, arquitectónicamente muy definido. Ahí estamos viendo, en algunas de las imágenes, la escalinata de entrada, que es ese vestíbulo con esa alfombra roja. Bueno, una especie como muy ceremonial, que es una transición de las fachadas al interior del edificio. El tratamiento de la piedra París ingresa al vestíbulo ese de acceso con esa escalera monumental, en estilo Luis XVI. El salón de la señora, arriba, es en tonalidades rosas. Es también un salón de época. La guacería también vino. El revestimiento de madera vino también de París a principios del siglo XX. Era el salón de la señora. Estaba todo muy dividido en espacios de uso masculinos y femeninos. Y de hecho estaba la biblioteca del señor, siguiendo al lado. Exacto. El escritorio del señor, la tenía en su biblioteca y trabajaba. Él fue embajador de Chile, aquí en Buenos Aires. Así que la casa, como les decíamos, oficio de embajada de Chile en Buenos Aires por unos años. El salón de baile, el salón dorado que se ve por ahí. Que tiene muchos espejos, te parece un poco a Versace, ¿no? Sí, hay una emulación a la galería de los espejos del Palacio Versace. Y está inspirado en un edificio que se llama Hotel de Subis en el Maré Parisino. Ahí a Marcos le está dando ganas de bailar, de solo mirar. Lo noto en su rostro, que ya está como imaginando un vals. Y esas eran las cosas que pasaban. También en el salón más grande, el que está arriba, el gran hall, pasaba mucho de eso, sobre todo mucho de encuentro y de música, ¿verdad? Así es. Es el hall Renacimiento. Después vamos a hablar más en detalle de él, pero ese es como el corazón del edificio. Lo sigue siendo, porque lo usamos además de sala de exhibiciones temporarias, de sala de conciertos. Hay una gran tradición musical en este museo y sobre todo en ese salón. Y abajo ven el comedor, para terminar con esta pantalla, el comedor ceremonial, otra vez en la planta de recepción del edificio, emulando esta vez el Palacio de Versace, esta vez en estilo Luis XIV, el Salón de Hércules del Palacio de Versace. Eran todos modelos consagrados en la visión de la época de arquitectura, emulando este modo de vivir de una aristocracia que no era. Ellos no eran aristocracia. No, era una burguesía terrateniente, ¿no? Pero que habían aprendido, tal vez con H, esos cánones de belleza en su estadía en Francia, porque estuvieron bastantes años viviendo en París. Y de hecho, si uno recorre eso que hoy por hoy los franceses llaman hotel particular, que muchos han también devenido museos, se asemeja mucho, sobre todo esta distinción entre la parte pública y la parte privada. Que ahora vamos a ver, la primera planta, o sea, subiendo la escalera, van a encontrar lo que eran los cuartos, lo que eran, por ejemplo, los baños también, ¿no? Sí, ahí es la planta, son cuatro departamentos en este primer piso, que era la parte íntima de la casa donde vivían los serrazuris, uno por cada miembro de la familia, eran cuatro integrantes. Era una familia tipo, solo con una casa un poco más grande que algunas familias tipo. Y ahí se ve el dormitorio del señor, en esas tonalidades más rojas, con su chimenea y su cama. Otra vez, mobiliario de época, en este caso el uso brasileño, el periodo colonial. Cada cuarto tenía, o tiene, un estilo arquitectónico y estético, historicista, muy preciso. Entonces, el edificio es un derrotero o un recorrido, desde, les diría, el Renacimiento francés hasta el Art Deco, pasando por todos los Luises y el Imperio, que es la última fase del neoclasicismo francés. Así que el edificio es más ciclopédico. Sí, es muy ecléctico en sus estilos, y eso, no paran de llegar elogios, dice Maravillosos Espacios, es que lo son. Y eso hace que el recorrido del museo sea, bueno, Hugo hablaba recién de un viaje en el tiempo, pero es también un viaje en distintos tiempos, y en poder conocer distintas técnicas, materialidades. Estoy viendo, Hugo recién dijo, en este primer piso, porque nosotros estamos en el primer piso. Y el salón que está ahí, que se ve en el ángulo inferior derecho, este dorado, es el Salón Cerf, que está justamente al lado, y esta pared, no, no voy a decir si se cayera, porque no lo voy a decir. Pero si pudiéramos mágicamente atravesarla, estaríamos en este Salón Dorado, que fue diseñado por un catalán, Joseph Cerf, ¿no? Sí, exacto, José María Cerf, que era un gran muralista catalán, es por encargo del hijo, Matías Serrazo de Salvear, pide para su cumpleaños número 18, un salón decorado por el muralista catalán José María Cerf, en Clavear Déco, muy diferente al resto del edificio, que otra vez rememora estilísticamente estilos más tradicionales. Imagínense, Matías, 18 años, acaba de decir Hugo, y esto era como el último brito de la moda, o sea, era un influencer. Exacto, estaba a la vanguardia de la época, de hecho, José María Cerf también proyecta un techo pintado para el jardín invierno de la planta principal, pero finalmente no se pudo concretar. Hay varias de esas historias inconclusas, elegimos una también, entre los objetos que elegimos, y ahora sí, pasamos a algunos objetos, que era un chiste, no son seis mil y pico, van a ser seis nada más. El primero, bueno, presentamos a la señora de la casa. Josefina Dalvear, de Arrasuris, era la dueña de casa, les diría un arquetipo de la clase dirigente del momento, con sus fortalezas y debilidades otra vez. Así que tomamos eso, el tema de esta familia, como un arquetipo de clase dirigente del periodo, también para abrir un poco el debate cultural y ver qué hicieron y qué dejaron de hacer. Nos interesa fomentar un poco esa discusión. Josefina era la típica señora de clase alta del periodo, trabajaba en beneficencia, y acá está retratada por Joaquín de Sorolla y Bastida, este gran pintor español, a quien la familia de Arrasuris realiza varios encargos de retratos. Sí, y bueno, volviendo a las analogías contemporáneas, esta imagen de Josefina Dalvear está un poco photoshopeada. Vamos a decirlo. Sí, idealizada en su momento de los pintores. En realidad la casa estaba repleta de retratos que presidían los salones, retratos familiares, firmados en este caso por Sorolla, pero también por Boldini, por Son, por varios, por Beristain, que era otro retratista de Argentina, por varios retratistas o escultores, como Trubetskoy o mismo Drivier. Entonces recibían y presidían los salones retratos familiares. Bueno, y hay que decirlo también, el señor Sorolla jamás se encontró con Josefina Dalvear. No, estos encargos se realizan en base a fotografías, y tenemos las cartas, por eso es interesante contar que hubo un intercambio pistolar interesante entre Sorolla y los Sarrasuris. A colación de este y otros encargos. Exacto, porque hubo también un retrato del hijo de Matías Sarrasuris Alvear, de la madre del señor Matías Sarrasuris, o sea, hubo varios encargos a Sorolla, y todo eso quedó plasmado en documentos, en cartas, y hace poco estuvimos en contacto con el Museo Sorolla de Madrid, y hemos hecho un intercambio de copias, por supuesto, ellos tenían las cartas de Rasuris, y nosotros teníamos las cartas de Sorolla, entonces reconstruimos casi 100 años después. Es fantástico, porque se me vienen muchas analogías contemporáneas, pero es como el intercambio de figuritas para completar el álbum. Algo así fue. Y así pudieron rearmarse esos idas y vueltas, que claro, teniendo solo un lado, uno no sabe qué pasaba del otro. Y eso es lo fantástico de los museos, cuando trabajamos hermanados, que se le puede agregar esa densidad, justamente hablando de esto, esa biografía al objeto, que termina completándose gracias a esta posibilidad de sumar. Sí, fue como reconstruir una conversación que había quedado inconclusa después de 100 años, así que después es interesante hacerlo. Muy enriquecedor. Y es nuestro trabajo. Bueno, lo que sí es justamente una linda historia también, hablando de biografías, porque aquí se trata del gran hall, que ya lo anunciamos, y de un objeto, tres en rigor, que están así, tres tapices, ahí seleccionamos uno, que increíblemente generaron ese espacio, se puede decir, ¿no? Sí, se trata de tres tapices flamencos del siglo XVI, que Razzuris compra en Madrid, en una colección que se estaba disparzando, la colección del Duque de Sexto. O sea, las colecciones condicionaron el diseño edilicio. Porque, digamos, palabra más, palabra menos, le dijeron a Serge, perdón, a Sergein, al arquitecto, necesitamos un lugar donde entren los tapices. Un encargo fantástico, ¿no?, para un arquitecto. Sí, fue como una especie de salón exhibidor. El hall Renacimiento retoma, entonces, el estilo del periodo, que es el del Renacimiento francés. Es un poco eclético, porque tiene algunos toques Tudor y también de Renacimiento Español, el salón. Es el eje del edificio. Y condicionó, otra vez, no hacer una gran escalinata. Hubo que elegir entre una gran escalera o un gran hall. Todo no entraba. Y ahí fue el gran hall y estos tapices, que como decíamos con Hugo antes, entre nosotros hablando, es como un contenido que genera un continente. Exacto. Bueno, y en el mismo gran hall, hay otra historia muy particular a contar, la historia de la chimenea. Ahí vemos la chimenea en sí, vemos algo que no sé cuánto se distingue, pero es un boceto de chimenea, ¿no es cierto? Sí, en este caso, el comitente, Razzuriz, le encarga a, nada menos que Augusto Rodin, el padre de la escultura moderna, un frente de chimenea para su hall, su hall, su salón central. Básicamente, Rodin diseña, a modo de cariátides, las figuras de Adán y Eva, y en el tímpano La muerte del poeta, que toma esas referencias iconográficas de la Puerta del Infierno, que es uno de los proyectos más grandes del maestro Rodin, justamente para el Museo del Arte Decorativo de París, que finalmente nunca se concreta. Se concretó y que tardó 10 años en hacer esa puerta, que no se puso en ningún lugar, y que así todo terminó siendo algo así como una fuente, casi infinita, en manos de Rodin, de figuras. Y estas tres figuras que están acá, en este proyecto de chimenea, son figuras que estaban en la puerta, la Puerta del Infierno. Finalmente el proyecto quedó en un estadio de maqueta, esa maqueta pequeña, que mide unos 70 centímetros de altura, que ven, está fundida en bronce, por Alexis Roudier, que era el fundidor del maestro. Pero la idea era hacerla, construirla en escala real, en esa chimenea que ven ahí a la derecha, en piedra, en bloques de piedra. O sea que era un proyecto monumental, y económicamente muy alto el número. Bueno, y ahí fue donde se cortó el hilo, no lo más fío, sino lo más caro, y las cartas, nuevamente, esas fuentes tan ricas, permiten dar cuenta de esa historia trunca, en este caso, ¿no? Otra vez hicimos intercambio de copias, de cartas, en este caso, con el Museo Rodin de París. La maqueta en yeso quedó, está en el Museo Rodin de París, y Rodin manda esta maqueta de bronce. Así que sí, finalmente Nelson, que fue el decorador del hall, George Nelson, que era un gran decorador francés, construye esa chimenea en símil piedra a París, mucho más convencional, en un estilo muy del renacimiento francés, emulando el castillo de Fontainebleau. Bien. Y lo que sigue también tiene que ver con Francia, pero, increíblemente, no es de las cosas que tenían los herrastres alveados, porque esto es parte de las tantas donaciones que el museo ha recibido, y sigue recibiendo sus casi 85 años de existencia. Y este objeto sí que tiene una historia, la flor de biografía. Sí, es interesante lo que hablaba Marina de las donaciones. La colección de rasurí es inicialmente de 700 piezas, y el museo llega actualmente a más de 6.000, o sea que hemos recorrido un largo camino. Y este reloj en particular lo dona Corina Cávanas, que es una gran coleccionista argentina, en los años 50. Pero hemos hecho un descubrimiento con curadores del Palacio de Versalles. Se trata de un reloj de chimenea del siglo XVIII, que perteneció al rey Luis XVI y a la reina María Antonieta, fue regalo de la ciudad de París, en su momento, para la boda real de 1770, donde los delfines se convierten después en reyes. Y durante la Revolución Francesa, bueno, estuvo en varios salones del Palacio de Versalles, y durante la Revolución Francesa, muchas de las fiestas de todos los Palacios Reales, se venden el gobierno revolucionario por una cuestión de escasez económica, y de principios y de postulados políticos, decide vender todos estos excesos. Estos lujos que ya no eran necesarios. Absolutamente. Es una de las muchas y buenas consecuencias de la Revolución Francesa, que aleatoriamente finalmente nos termina beneficiando casi muchos años después, que el reloj se vende, termina en Londres, en la colección de la familia Rothschild, y después la señora Cávanac, que era argentina, lo compra. Pero sin saber toda esta historia. Sin saber, no lo tenían muy claro. Trabajamos con curadores del Palacio de Versalles, y en base a los inventarios de esas ventas revolucionarias, se llega a la conclusión, ellos llegan a la conclusión, de que se trata de este reloj que estuvo perdido para las colecciones francesas casi más de un siglo. Así que es como una novedad, patrimonialmente hablando, muy importante. Y además qué bueno eso, que la investigación, de alguna manera, restituye a la historia, ¿no? Esta biografía que aparece de atrasos, un pedacito en Francia, un pedacito en Inglaterra, un pedacito acá, y todo eso termina siendo la biografía del objeto. Sí, el reloj es muy iconográfico porque representa la unión de dos imperios, básicamente de Austria y de Francia. Así que iconográficamente es muy rico, representa también el día y la noche, alegóricamente, el sesgo masculino y femenino de esa época. Es una pieza muy valiosa desde el punto de vista de la factura, porque está hecha por los broncistas que trabajan para los reyes de Francia, por Jean-Louis Friere, en este caso. Así que la verdad que fue un descubrimiento de un trabajo en equipo muy interesante y muy intenso. Y muy internacional. Y muy internacional. Bueno, y lo siguiente no es exactamente algo de lujo, pero sí algo decorativo, diciendo este el Museo Nacional del Arte Decorativo, estas piezas que también tiene una hermosa historia detrás, de la cual hubo, se puede decir que es protagonista. No, en realidad yo creo que los protagonistas son los obreros y los operarios que trabajaban con estas molduras de, para realizar, eran molduras para realizar piezas arquitectónicas ornamentales. Pero ahí, de nuevo, perdón que te interrumpa, es un intento de donación que sí, ahí vos tuviste mucho que ver, una familia que, viendo que la empresa que tenían y con la que no van a continuar tiene un montón de molduras, decide acercarse al museo y preguntar si interesa. ¿Y vos qué hiciste? Y ahí fuimos a Don Torcuato, provincia de Buenos Aires, bastante cerca de acá de la ciudad de Buenos Aires. Era una gran fábrica, las molduras son francesas, de principio del siglo XX, que vinieron a Buenos Aires y fueron utilizadas por arquitectos y después por maestros yeseros y obreros y operarios que trabajaban en la moldería y la decoración de todos estos edificios, en la ornamentación arquitectónica. Básicamente son los junios de todas esas molduras que después se reproducían en serie. Es un poco la historia del trabajo, la memoria del trabajo que muchas veces queda como escondida. Y de los oficios también. Y una vuelta a la vida hermosísima que hemos tenido hace escasos dos meses es esa fotografía que se ve en el ángulo inferior izquierdo donde un artista plástico Gabriel Bayo vino aquí a hacer una experiencia de taller con estas molduras y después se llevó moldes que confeccionó y que siguen ahora nuevos trabajadores haciendo molduras. O sea que esta pieza es una pieza viva que sigue generando obra y eso para nosotros es motivo de un enorme orgullo que un museo pueda aportar para que los oficios continúen, por ejemplo. Y también es interesante resaltar que es una reserva visitable. Tenemos espacios muy restringidos de exhibición porque finalmente es una casa y no hay mucho lugar para exhibir. Entonces esta colección se exhibe en el segundo piso por visita guiada especial con horarios. Entonces es una reserva patrimonial pero visitable es la idea de ese formato que nos permite tenerlo alojado resguardado pero también que la gente el público del museo lo pueda disfrutar. Bien y el último objeto de este recorrido después tenemos un par de historias más que contar no se crean que acá termina pero es un objeto que tiene mucho que ver con lo que contaba Hugo es parte del patrimonio del museo pero no está exhibido se dirán ¿para qué tienen cosas? Bueno no mentira ustedes no porque ustedes son toda gente de museos saben que los museos no exhiben su patrimonio en la totalidad y estas piezas que ahora les vamos a contar la historia son de las piezas que en breve van a tener justamente en marzo del año que viene una exposición temporaria pero son parte de cuánto es que no se exhibe justo lo hablábamos antes si querés contar qué se exhibe del patrimonio del museo se exhibe aproximadamente el 20% otra vez con un tema de espacios que nos condiciona la casa es un monumento histórico artístico nacional también entonces nos condiciona mucho eso pero vamos rotando y esta es una de las colecciones una gran colección argentina por cierto de los años 50 son piezas de vidrio diseñadas por Lucrecia Moyano de Muñiz que es considerada en la actualidad una de las pioneras del diseño argentino ahí se la ve justo a Lucrecia en la fotografía ¿no? Lucrecia está trabajando ahí con los maestros sopladores en Rigoló que era una gran fábrica de cristales y vidrios de Argentina era un mundo de hombres en esa época esas fotos de los años 40 pero bueno Lucrecia dirigía la sección artística de las cristalerías Rigoló y realizaba estas piezas que ven ahí en en esas fotografías que son piezas más modernas salimos un poco de esos estilos historicistas de los que hablamos anteriormente y nos adentramos en el mundo del diseño que también es una de las de las misiones y objetivos del museo ¿no? Y hay que decir que estas son piezas únicas ¿no? Sí era la sección artística y son piezas sopladas a manos son únicas y muy raras de encontrar por suerte la familia Rigoló las donas en los años entre los años 50 y también los años 70 así que es un tesoro ahí que tenemos guardado y que los ponemos cada 10 años 15 años en este caso ahora Larisa Martovani lo va a una investigadora curadora que está haciendo un magnífico trabajo de nuevo ¿no? de asociación con instituciones con otros museos está haciendo una investigación muy buena que va a ver su fruto como decía en marzo del año que viene con la exposición de Lucrecia Moyano y rescatar también el trabajo de las mujeres ¿no? que siempre quedaba un poco relegado en la historia del arte y de las artes aplicadas este es un buen caso para avanzar en ese sentido bien y después hay otros objetos podemos decir objetos que son visitantes como en el fútbol ¿qué puede decir? juegan de visitante bueno las exposiciones temporarias casi todos nuestros museos las tienen y en el caso de este museo en particular las tiene desde la década de 40 así es desde la fundación del museo ahí hay dos documentos históricos fantásticos durante la gestión Pirovano Ignacio Pirovano fue el primer director del museo ahí tal vez reconozcan el gran hall que les mostramos hace un tiempito en colores bueno esa es una publicación dos publicaciones antiguas que están en blanco y negro pero ven en el lado izquierdo esas mujeres no son mujeres en realidad no son maniquíes son trajes españoles tradicionales que en un momento Franco le regala le dona a Eva Perón vaya que historia ¿no? en esa exposición y Eva que quería mucho el museo y venía mucho de hecho vivía acá dos cuadras en la residencia presidencial dio la indicación de que se exhiban esos trajes al gran público y tuvo mucho éxito la muestra eran muchísimos trajes de todas las regiones españolas y que en la actualidad se preservan finalmente en el museo La Reta de la ciudad de Buenos Aires que lo mismo cada tanto se da que arreglar esos trajes en exposiciones temporarias y la foto de al lado en el mismísimo gran hall pero ahí con unos paneles bastante grandes en el medio en la década del 50 una exposición de tapices ¿verdad? Sí para la época es muy contemporánea porque son tapices franceses firmados por Picasso por Matisse por Matisse por Leye por los grandes pintores de la vanguardia del momento que dibujaban los cartones el cartón sería como el boceto del tapiz y después o Boussons o Gobelinos las grandes manufacturas de tapicería francesas tejían en gran escala eso vino de Francia en el 51 si mal no recuerdo y se exhibió en toda la casa entonces hablamos al principio de la colección estable del edificio y las colecciones permanentes pero tenemos mucho también de exposiciones temporarias incluso más recientemente por ejemplo este año hay una pequeña selección de fotografías tuvimos las dos fotografías de la derecha exposición de Gaspar Liderici que se llamó Casa Tomada con muchísimo éxito de público más de 100.000 número 120.000 120.000 perdón impresionante y además es un diálogo muy interesante entre el arte contemporáneo y este museo del que ya saben algo de la historia es decir que tiene en tanto edificio más de 100 años entonces esa tensión ese diálogo siempre es muy fructífero siempre llama mucho la atención esta exposición en particular tuvo una amplísima convocatoria en el público infantil que venían disfrutaban sacaban fotos muchas selfies circuló muchas selfies de esta exposición circuló y lo que tienen del lado izquierdo es la exposición actual si vienen ahora mismo si cortan el zoom y se suben al avión llegan y ven esa exposición de diseño italiano desde la posguerra hasta nuestros días si la idea es hacer también contrapuntos entre el edificio histórico y artistas argentinos contemporáneos generar esas tensiones como decía Marina que a veces son polémicas y a veces a algunos les gustan y a otros no y nos gusta la polémica así que está bueno activar el patrimonio desde otras miradas más diversas y por eso también a ver lo que sigue una exposición que siendo temporaria es de las que van a empezar a ir y venir porque es una exposición de una donación fruto de precisamente hablamos de Evita Perón como una visitante asidua esta pareja también supo ser visitante asidua y es por eso que bueno contamos la historia que es tan linda se trata de Ignacio Antelo y Carlos Alberto Chico Lapas una pareja que donan una gran colección Carlos fallece hace dos años y Ignacio decide donar en memoria de su esposo una gran colección de 270 fiestas de arte europeo y arte oriental desde piedras duras chinas en su mayoría a pintura francesa del siglo XIX y mobiliario también y alfombras europeas y persas así que es como un gran conjunto de artes aplicadas bastones también ahí se ven en las fotos y que se suma a la colección estable del museo estamos muy contentos de recibirlo un poco lo hablábamos con Ignacio donante tan generoso y obviamente con Hugo es un acto de amor por donde se lo vea un acto de amor de él para la memoria de Carlos pero también de ellos para con el museo que es un museo que llegaron a querer muchísimo y con el país finalmente la verdad que sí es un acto de generosidad como decíamos al comienzo con todos todas y todes que vamos a poder disfrutar de esto que en ese título tan hermoso que encontró Hugo secretos de coleccionista eran secretos y pasaban a ser públicos ahora bueno y para terminar vamos a ir terminando esta cosa que nos llena de orgullo que es que cada vez más las infancias se interesan en el museo que para eso obviamente hay un programa de visitas escolares de actividades de talleres que hay todos los fines de semana y bueno eso es también lo que lo que da sentido ¿no? nuestra tarea los nuevos públicos la sonrisa de un niño la curiosidad la complicidad la diversión y que se van de acá con cosas en sus cabecitas que quién sabe en qué resultarán ¿no? Sí la idea siempre es ampliar y diversificar las audiencias ¿no? tenemos un público como bastante fidelizado que está muy bien que así sea pero la idea siempre es ampliar y llegar a la mayoría de las personas es nuestra obligación y nuestro trabajo totalmente y lo hacemos con gusto así es así que les agradecemos por el tiempo que nos han dedicado de nuevo a Marco por esta invitación al Museo Franz Mayer por esta iniciativa que no hace más que demostrar que tenemos muchas cosas en común y que es un gusto seguir aprendiendo y seguir compartiendo con ustedes gracias pues muchas gracias la verdad Marina por el tiempo la disposición Hugo como bien ha señalado y creo que también nuestros ponentes anteriores pues todos los museos tenemos algo en común en este caso todos de alguna manera tenemos como un eje que son las artes decorativas y el diseño y lo cierto es que bueno desde cada una de nuestras trincheras en nuestro caso que yo pertenezco a la de programas públicos pues es cómo dinamizar cómo motivar la curiosidad por objetos que son tan lejanos pero bueno cada una de las áreas pues hace lo propio déjame decirte que también están con colegas aquí del museo está Abraham Villavicencio que es nuestro curador del museo ahí ya anda conectado también está Mariana Sainz que es la directora de colecciones y otros colegas también de aquí propiamente el área educativa que se llama programas públicos y bueno pues eso darte las gracias por esta visión muy rápida tengo que decir y muy concreta de cómo han ido trabajando empezamos de nuevo y vamos más lento no 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 pero pues nada digo darte las gracias muy interesante definitivamente creo que tengo que regresar a Buenos Aires y visitarte yo creo que nos vamos todos y de ayer y demás colegas para hacer este recorrido podemos hacer dos viajes uno para aquí y otro para aquí sería muy bueno pues nada quiero también darle la oportunidad al público de hacer preguntas nuevamente si están de acuerdo ustedes y voy a dar lectura a ellas bueno hay muy 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 buenos comentarios tenemos comentarios de Laura es una verdadera joya de Valeria maravillosos espacios y estilos de Víctor Pérez es un bello museo y en excelente estado de conservación felicidades Gio también nos pone muy bonito museo felicito la conservación y cuidado de sus de sus artículos que a pesar de sus obras Ruth muy bonito inmueble interesante los objetos en él gracias por compartir Verónica Herrera que debo decir también que Vero fue colega mío ya hace unos añitos ahí en San Ildefonso ella también está en el área de investigación y curaduría Vero gracias por por asistir ella nos hace la pregunta sin duda su recinto es enorme y espectacular aún así solamente presentan el 20% de su colección ¿cómo resguardan el resto de las obras? ¿tienen grandes bodegas y un gran equipo de conservación o rotan las piezas? tenemos un equipo de conservación muy pequeño somos muy pocos en realidad para semejante colección es una de de nuestras asignaturas pendientes pero igual tenemos bastante reserva patrimonial sobre todo en el último piso en la manzarda del edificio que era el sector de servicio de la casa y si vamos rotando colecciones en la exhibición permanente y en estas exposiciones temporarias de las que hablábamos con Marina está bueno primero aclarar que a pesar de ser permanente hay cambios novedades bueno hay rotación exacto y lo otro importante decir es que bueno esta cuestión de partir de un edificio que fue una casa implica que no estaba concebido como museo es un condicionante total entonces bueno como dice Hugo la parte que en algún momento supo ser de servicio hoy por hoy preserva parte del patrimonio pero bueno es un desafío porque el edificio estaba para otra cosa exacto pero bien digamos que se va haciendo eso se va rotando se va hablaron de estado de conservación hay un equipo no grande pero hay un equipo de conservadoras muy profesionales de eso ahora se está restaurando el baño campechano que nos olvidamos de decir nos faltó decirlo había una fotografía no sé si pudieron percibir de un baño y ese baño era el baño Pompeyano que dejó de estar exhibido nunca estuvo exhibido estuvo exhibido hasta los primeros años del museo después fue una oficina increíblemente ahí funcionaba una oficina y es un baño increíble es un vestidor y un baño un cuarto muy muy grande que era de la unidad de casa desde el final voy a estar haciendo un trabajo de puesta en valor así que vas a conocer el baño Marco cuando vengas yo ya estoy apuntado a volver a Buenos Aires y se apunte hay un par de preguntas más Yolanda nos dice cuál es la especialidad del museo y nos hace una pregunta sobre la procedencia de la casa es decir el gobierno chileno no reclamó obras siendo dueño de la casa del embajador chileno nos pregunta esas dos cosas no era una casa privada esto era una casa privada no era de la embajada era de de rasuri en tanto particular claro y de hecho bueno no vamos a entrar a hacer cuentas pero la familia del vear puso su plata también sí sí era como dos familias era privado por ahí no se entendió eso que no era del estado chileno la casa y bueno y la pregunta por la especialidad ¿cuántas horas tenemos Marco? estamos en tiempo estamos en tiempo todavía bueno vamos de las artes aplicadas o las artes decorativas a su genio me parece que ese es nuestro recorrido está focalizada la colección como habrán visto en el arte francés sobre todo del siglo XVIII por una cuestión heredada no elegida y la idea es expandir esa colección e incorporar elementos sobre todo de diseño argentino del siglo XX y correr esa línea de tiempo totalmente ese es como el gran desafío porque además bueno tiene un nombre el museo el museo nacional de arte decorativo la nacional pesa la intención también de que esto sea una muestra federal por más que está en Buenos Aires y bueno y el arte decorativo que hoy por hoy hay que revisarlo como concepto hay que discutirlo y está buena otra vez la polémica y la discusión por eso correr este tema de las fronteras de la línea de tiempo y sumar el diseño y también rescatar esa casa museo son las dos cosas en un punto porque el edificio es un monumento histórico artístico nacional es la máxima catalogación patrimonial para un edificio entonces hay que respetar eso también igual puestos a pensar temas y nombres sobre todo lo de los nombres esta semana hablando con Hugo que así como lo ven es un libro abierto digo ya lo ven que es un libro abierto me decía que Pirovano el primer director en un momento pensó en cambiarle el nombre por museo de la buena forma no es hermoso el nombre museo de la buena forma te lo dejo Marco en los años 50 Ignacio Pirovano que fue el primer director lo quería cambiar y no lo dejaron igual le hubiera salido el debate de que es la buena forma y todo eso pero igual el nombre era muy poético total bien hay más comentarios Laura nos dice muchas gracias por difundir el acervo del museo es una visita obligada en la próxima visita a Argentina felicidades a los expositores antes también había un comentario de Luis Juan de Dios me encanta su trabajo de divulgación muchas gracias por compartirlo no recuerdo si tú viniste a la equipa en Oaxaca perdón Marina no lo tengo pendiente bueno Luis Juan de Dios es un docente de Oaxaca él vino a visitar el museo Franz Mayer hace un mes si no me equivoco y ya también dijo que también estamos invitados a Oaxaca y que él está muy apuntado a irse a Buenos Aires también muy bien muy bien hagamos todo esto bien pues no sé si alguien más del público tiene preguntas a mí un poco bueno quería preguntar cómo hacen la incorporación de más colecciones al museo eso sí de lo último que nos presentaron que era la donación hay un comité cómo hacen cómo cómo logran incrementar más la colección sobre sobre qué se basa en general trabajamos primero con los coleccionistas y después todas estas donaciones se validan con la dirección nacional de museos del ministerio de cultura de la nación que tiene un comité de aceptación de donaciones de ingresos patrimoniales que junto a nosotros y a otros especialistas entre varias personas decidimos por la calidad de la pertinencia por la pertinencia por la procedencia o sea que son varios son varias las personas que deciden no decide una o dos hay un comité de evaluación de donaciones muchas gracias por aclarar crece su colección y lo que dice un poco Verónica no es como la rota que hacen porque parece que eso crece y crece pues es como un Tetris Marco la verdad lo es todos los de alguna manera a veces hacen y hacemos eso bien no sé alguien más del público tenga algo que comentar que preguntar a nuestros conferencistas parece que no pues si no hay importante Marco es que quedó claro que es absolutamente indispensable que vengan a este museo y ya la gente está viendo cómo sacar el pasaje a la Argentina bueno sí definitivamente creo que todos tenemos como compromiso hacer lo propio visitar todos estos museos el Museo Nacional de Artes Decorativas de España el Museo Pedro de Osma en Perú y bueno por supuesto el Museo de las Artes Decorativas en Argentina y bueno espero que sea recíproco por parte del Museo Franz Mayer bueno las puertas de este museo siempre están abiertas al público y a todos los colegas que tienen interés en este tema que nos une que es el arte y el diseño y nada nuevamente entonces gracias a todos gracias a los colegas gracias a todas las personas que se sumaron a lo largo de este día fue una jornada muy intensa yo pensé que gente se nos iba a desconectar pero tengo que decir que todo el mundo estuvo muy al tanto de esta charla así creo que felicitaciones a vos como organizador pero a la gente sobre todo que ha resistido durante tantas horas las distintas conferencias felicitaciones de verdad gracias a ustedes gracias Marina gracias Hugo gracias a todo el público por sumarse a este ciclo a la biografía del objeto que nuevamente insisto se realiza gracias a Fundación BBVA aquí en México gracias a todos es un placer haberlos visto Marina Hugo a Sofía que seguramente ya se desconectó a Pedro Pablo que sigue conectado y nuevamente gracias al público que participa de las actividades del Museo Franz Mayer Buena tarde a todos excelente día muchas gracias gracias a todos Gracias.